bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traigo la plataforma de inversión celsius network en la cual además de poder generar intereses todas las semanas también nos van a regalar 30 dólares en bitcoin por realizar nuestro primer depósito de 200 dólares en cualquiera de las criptomonedas que admita la plataforma antes de nada me gustaría mostrarte un comprobante de pago de un airdrop que realizó el exchange ok coin en el cual ayer día 11 de febrero nos regalaron 40 stx 40 blogs tags que actualmente tienen un precio de 24 dólares este airdrop lo compartí de forma rápida a través de telegram recuerda que tendrás abajo en la descripción del vídeo todos los enlaces que vamos a ver a continuación y como te digo este airdrop lo compartí a través del grupo de telegram en el cual estás invitado o invitada serás bienvenido o bienvenida bien si vamos a la web de satoshifactory.com aquí en la sección de blog puedes encontrar la nueva entrada de que es celsius network y cómo funciona celsius network es una de las plataformas más interesantes para generar intereses de forma pasiva con bitcoin y otras criptomonedas en algunos casos ofrece rentabilidades anuales de hasta un 20% lo cual es una rentabilidad muy muy buena es una plataforma extremadamente fácil de usar para todos los usuarios lo vamos a ver a continuación y además de todo esto no existen mínimos para usar la plataforma ni tampoco comisiones de retiro algo muy importante a la hora de poner a trabajar nuestras criptomonedas para generar intereses y poder retirar nuestras ganancias semanalmente cómo funciona celsius network principalmente es una plataforma de criptomonedas de préstamos en la cual nos permite generar ingresos pasivos semanalmente una persona o entidad puede prestar sus criptomonedas a cambio de un interés mientras otra toma esa financiación dejando una garantía y pagando dicho interés todo ello resulta igual que el sistema tradicional de los bancos de préstamos bancarios pero a través de criptomonedas y blockchain con lo que conseguimos una mayor transparencia seguridad rapidez y eficiencia entre la plataforma y los usuarios finales seguimos bajando y también podemos ver las principales funciones de celsius network en la cual tenemos la gama ean borro y celpe te animo a que leas todo esto en más profundidad hemos seleccionado las partes más importantes para que tengas aquí toda la información recolectada también tendrás enlaces directos a su página web en la cual tendrás mucha mucha más información pero aquí te hemos recolectado los puntos más importantes tenemos los mejores tipos de interés del mercado para cuentas de inversión en criptomonedas para este 2021 en celsius network bajamos un poco y podemos ver las tasas de recompensas en distintas criptomonedas por ejemplo esto irá variando en función del precio en función de la cotización del mercado de cada una de estas criptomonedas y dependiendo del precio el retorno que tengamos de inversión será mayor o menor es aconsejable mirarlo desde la aplicación ya que desde aquí vamos a ver el precio exacto de cada criptomoneda y vamos a ver también el retorno exacto que nos va a dar en ese momento como puedes observar trabajan con las principales criptomonedas del mercado y si bajamos un poco podemos ver cómo crear una cuenta en celsius network y llevarnos 30 dólares gratis en bitcoin lo primero que debemos hacer es descargar la aplicación la tienes tanto para teléfonos android como iphone tienes la seguridad que te ofrece tanto la app store como la google play store y simplemente clicas aquí y podrás acceder a descargarla también tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo a continuación debes crear tu cuenta es muy fácil simplemente una vez que esté descargada la aplicación debes tocar el botón de crear una cuenta credit account y a continuación debes introducir el código que estás viendo en pantalla el código que lo tendrás también en la entrada del blog para poder recibir estos 30 dólares gratis es muy importante que ingreses este código en esta parte del proceso de registro ya que si lo haces posteriormente no vas a poder tener la opción de llevarte estos 30 dólares muy muy importante lo tienes destacado aquí y también lo tendrás destacado abajo en la descripción del vídeo a continuación simplemente debes ingresar tu nombre y apellido real dirección de correo electrónico y una contraseña segura en el siguiente paso nos van a pedir que verifiquemos nuestra identidad ya tenemos la cuenta creada pero falta validar nuestro caic supongo que si trabajas con criptomonedas ya sabrás lo que es un caic si no lo sabes simplemente debes demostrar que eres una persona real para que de este modo puedan evitar hacer multicuentas y fraude hacia el exchange o hacia esta plataforma y simplemente deberá rellenar toda esta información te lo irá pidiendo la aplicación de forma súper fácil realmente es que no tiene ninguna complicación y por último también te pedirá una fotografía de tu pasaporte carnet de conducir o documento nacional de identidad para poder verificar como ya hemos dicho que eres una persona real a continuación ya tendrás tu cuenta creada tardan menos de 5 10 minutos en validarte la cuenta y por último ya podrás poner tu dinero a trabajar y llevarte estos 30 dólares gratis en bitcoin para obtener los 30 dólares gratis en bitcoin deberás haber realizado todos estos pasos de forma correcta tener tu cuenta validada correctamente con tu caic y realizar un depósito de mínimo 200 dólares en cualquier criptomoneda admitida por celsius network y mantenerla dentro de la plataforma durante 30 días transcurridos estos 30 días recibirás los 30 dólares en bitcoin más además todos los intereses que estos los recibirás cada lunes son semanales y todos los lunes vamos a ir recibiendo estos intereses el próximo lunes recibiremos las primeras recompensas y lo voy a ir notificando en el canal y el grupo de telegram que tendrás abajo en la descripción del vídeo como ya hemos dicho anteriormente para ir viendo cómo van siendo estos retornos para realizar tu primer depósito simplemente en la pestaña de transfer se desplegará una lista con todas las criptomonedas que puedes realizar un depósito después de realizar una transacción a tu billetera de celsius network recibirás un correo electrónico de confirmación informándote de que tu depósito ha llegado de forma segura a partir de ese momento estarás generando un interés compuesto todas las semanas en la criptomoneda que has depositado para que puedas ver la aplicación ya tengo aquí mi cuenta simplemente debo clicar en la pestaña que tenemos aquí abajo se nos desplegan todas las opciones la primera que nos interesa es la de transferir damos al botón de transferir y se nos despliega toda la lista que tiene por defecto la plataforma de celsius network como puedes ver tiene una gran amplia variedad de criptomonedas debemos seleccionar la que más nos interese esto ya depende de cada persona y en mi caso personalmente realicé un depósito de litecoin puedes ver que tengo 1.33 ltc son más de 200 dólares para asegurarme realicé un depósito con algo más de 200 dólares no quise apurarlo tanto y deposité aproximadamente 230 240 dólares estamos a día 12 de febrero el próximo día 15 recibiré las primeras recompensas que es lunes y como ya he dicho lo voy a ir compartiendo en el canal y en el grupo de telegram que estás invitado e invitada a participar en él poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal no te cuesta nada si te ha gustado y te ha servido esta información ya que nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último vamos a cambiar el sistema de regalar dogecoin los vamos a seguir regalando pero lo vamos a hacer a través de sorteos semanales de todos los vídeos que vayamos subiendo cada semana el vídeo que más comentarios tenga será el indicado para regalar estos dogecoin los vamos a sortear entre todos los comentarios haremos con una aplicación que seleccionará aleatoriamente a tres cuatro o cinco comentarios para regalar la cantidad que consideremos oportuna en dogecoin también lo vamos a ir haciendo en otras cripto monedas pero de momento vamos a seguir con los dogecoin para participar simplemente deberás estar suscrito al canal darle un like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre la plataforma que estemos hablando y a continuación tu dirección de billetera de dogecoin iremos haciendo un vídeo semanal también para repartir estos dogecoin bien y ahora ya sí espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo a que le des un like que me dejes un comentario con tu opinión al respecto muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y